Muy buenas a todos mis queridos aliens, aquí están mis chicos En un nuevo vídeo en el que la lío muchísimo Con el camión del dinero de la policía La lío muchísimo, pero han colaborado en que se lía mucho En fin, no quiero liar mucho más Ya sabéis chicos, el código locazo en la tienda de Pamplin Para camisetas tal y cual Y el código MrLocazo86 en la tienda de Roblox Para comprar Robux, hacer los premios y todo esto No me lío más chicos, espero que os guste el vídeo Así que, dentro vídeo Pues aquí estoy a tope preparado A tope preparado Madre mía, vamos a dar aquí el 5, el 6 Vale, salimos de por aquí Y chicos, hoy quiero y me he propuesto ir a algún Apartamento de aquellos que están haciendo robos De los malotes que no deben Y darles mucha caña Sí Hoy es el día, madre mía que día Para llover, no tengo en la calle en la Real Life que va a llover y tengo en el juego Que va a llover ¿Y locazo cómo va con el labio? Tengo la pequeña costrita ya solamente de ahí Pero a ver si cae Es que el labio al ser una zona húmeda Una zona que Está en la boca El labio está en la boca Muy bien, locazo Eres el puto amo Pues esto a la venta No, 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 no Pues total, como es zona húmeda Sin querer a veces me paso con la lengua Agua, no sé qué Y no, y hay que dejar que reseque Pero si reseca No puedo estirarlo Y me incomoda Y si me incomoda No estoy cómodo Y todo eso Entonces, ¿qué pasa? Total, que es una cosa que tarda más Siempre suele tardar semanas Semana y media Siempre me ha tardado a mí eso en quitárseme Y bueno, de momento voy haciendo vídeos Con la cámara Pero lo que decía Streamings lo veo más complicadete Porque Mucho rato hablando Mucho rato Al hablar mueves el labio y tal Yo normalmente pues O doy menos rato O lo que sea O puedo Wow Parar más Pero en un streaming Si me estoy quieto, parado, callado Es lo que hay En fin, dentro de poco volverán, chicos Uy, me da hipo No tengáis ninguna duda Y aquí puede ser No No ¿Tú dónde vas, pequeño? ¿Tú dónde vas, pequeño? No Te he capturado Tú, bebé Te he capturado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Wow! ¿Han cambiado este coche? O al menos Mirad ahí Hay peña, hay peña, hay peña Aquí hay peña No recordaba yo 100% esto Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer esto, sí Vale Perfecto Ajá ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Locazo policía va a tope hoy, eh Va a tope hoy Os lo digo ya ¿Veis? Con la lengua hago así Me rozo un poco Y es como No te toques No te toques ¿Qué te pasa? Humedecer más No se va a resecar bien Y se tiene que secar la costra Para que se caiga y termine Vale Muy bien Tenéis que salir por aquí ¡Hola, pequeño! ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Te tengo que pillar, sí o sí ¿Cómo corres tanto? ¡Hombre! ¡Hombre! Pequeña, perdón Pequeña ¿Cómo corría tanto la pequeña? ¡Nananananana! ¡Ojo! Mira el otro Toma Otro más Pues nada Grachi, eh Por eso se ha re... ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Ha ido directo al helicóptero O sea, le ha dado igual todo Ha dicho yo A mí me da igual que haya un poli Yo me voy directamente Yo creo que como no me ha visto Con el traje azul Me ha visto con el traje negro No ha reconocido 100% que era poli Si no, ¿qué sentido tenía? El hecho de que venga directo a mí O sea, no tiene sentido Si ves a un policía Huyes de él, ¿no? Y más Vas con el saco del dinero No te puedes defender No puedes sacar arma No puedes hacer nada Donut shop Oh, yeah, ¿no? Como cuando están robando la tienda de donuts Y tú la tienes al lado Y más en helicóptero ¡Jope! ¡Qué guay, ¿no? A ver si no ha sido esa persona No, no, no Porque había... ¡Oh! ¡Pues puede ser! Pone que... ¿Cómo puede ser que ha iniciado el robo Y ya no está aquí? ¿Serían los del vehículo este? ¿Volador? Sí, identificado Hola ¿Qué tal? Vale, se va por ahí Yo me vengo por aquí Me gusta más el helicóptero militar Corre más, ¿eh? Ajá Yo te entiendo Vale Hola Pues nada Pillao ¿Quién hay aquí? Pues nada Pillao también Mientras coges armas Yo te pillo No sé qué estaba poniendo en el chat Pero me da totalmente igual No lo quiero leer Ojo Ojo Dispara al propio helicóptero No sé si me estará viendo o no ¿Eh? Ojo Me escondo aquí yo Creo que... No sé si un pelo Ha hecho bien, ¿eh? Ha hecho bien de no friárselo Ha hecho muy bien él ahí Vale Vale, chicos Y como bien he dicho Me gusta más el militar Porque... Esto corre mucho más Me gusta mucho mucho más el militar Hola Pequeños ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Uy ¿Qué pasa? Que os vais a estampar Os vais a estampar por ahí Oh Si llega a darse con el murido Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uno menos Pilladísimo Le quiere quitar las esposas Pero yo se las voy a poner a él ¡Ja! ¡Jeje! Pues nada Pequeño ¡Eh! 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 Los dos aquí Los dos aquí ¡Hombre! ¿Qué pensáis, eh? ¡Coyeja! ¡Venga! ¡Vámonos! Yo no sé cuánta gente He arrestado hoy Pero estoy que me salgo, chaval Hoy estoy que flipas de bien de poli, ¿eh? Hoy soy El mejor policía de toda la ciudad Lo que no tienen es Ningún apartamento Con las bóvedas Ni nada para Esto está a la venta Solamente hay dos En toda la ciudad De verdad Me parece súper poco Yo diría que tiene que haber más Yo diría que tiene que haber más apartamentos, ¿no? Y a la venta ¿De verdad no hay más apartamentos por aquí? De verdad Tiene que haber más El camión del banco está listo ¿Para qué? ¿Para llevarlo a su sitio? ¿Y puedo hacerlo yo solo? Dos jugadores tienen que estar para ello ¡Hoy va! ¡Va, ahí va! ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¡Corre! ¡Vale! ¡Dale vida, Juan! ¡Dale vida, Juan! ¡Ahí vamos con el camión! ¡Ahí vámonos con el camionaco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale, perfecto! ¡Mirad con el camión, chaval! El tito locazo con el camión de la poli ¡Mamma mía, chaval! ¿Vale? Vamos por aquí No pasa nada, Juan Dirá, locazo Que eso es un camino sin salida Nunca hay un camino sin salida Para el tito locazo ¡Ah, no! Que eso no lleva turbo Me cago en la leche ¡Mamma mía, tío! ¡Mamma mía, tío! ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah, tengo que ir para atrás! Me cago yo en la leche Mil millones de veces ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira, chicos, cómo mola! ¡Eh! ¡Madre mía! En el camión En el camionaco En el camionaco Perfecto Vamos a llevarlo ¿Hasta dónde hay que llevar esto? ¿Hasta dónde hay que llevar esto? ¿Hasta dónde hay que llevar esto? Es que yo no sé dónde hay que llevar esto Creo que estamos yendo bien o no Pues no lo sé Porque el punto rojo en el mapa Nos lo pone por allí Eh... Me gustaría saber hasta dónde es Es atrás Vale, vale, Juan ¡Uy, va! Gracias por avisar Es atrás Me cago en la leche Me cago atascado Atascado No me lo creo Atascado Eh... Atascado Y más si se sube la gente encima Me lo atascan, ¿sabes? Atasc... ¡Oh! 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 Ahora sí Ahora sí Vale Es que si se sube A ver Vale Es que esto no tira A ver Eh... Eh... ¿Puedo hablar en la base? ¡Me cago en la leche! Imposible, tío Imposible así Es que es imposible así, chicos Es que no se puede Así no se puede jugar No Yo voy a dejar ya el vídeo Y lo voy a terminar Porque no sé cómo tal Este se ha puesto encima No hemos podido Se ha atascado Está todo el rato encima del... Está todo el rato encima del helicóptero Yo tampoco sabía dónde era exactamente Y entre unas cosas y otras Así no se puede hacer las cosas Y yo voy ya a un punto rojo ¿Veis? El punto rojo del mapa Vale, vale, vale Se trae aquí Vale, vale, vale Perfecto Se trae aquí Y listo Vale, perfecto Pues lo dejamos por aquí, chicos Y atasco y la lío pardísima La lío mucho Con el camión de la poli Con el camión del banco de la poli Así que nos vemos en los siguientes vídeos Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!